En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad Número 2. Construcción de estructuras verticales. El objetivo de esta unidad es poder analizar los diversos procedimientos constructivos, en la cual también daremos unas pautas para los metrados de las partidas que implican las obras de coqueto armado en elementos verticales, así como los muros de habañería en proyectos de edificaciones. ¿Cómo podemos optimizar los recursos necesarios para las partidas de estructuras verticales en un proyecto de edificación? Vamos a ir revisando justamente las partidas de estructuras verticales, en la cual comentaremos sobre los materiales que involucran, así como los diversos equipos para una correcta ejecución, así como también daremos unas pautas referente a los metrados. Una de las meras partidas que vamos a comentar se trata de las columnas de coqueto armado. Son elementos de apoyo aislado verticales con una medida o con una dimensión de una altura muy superior a la sección transversal. Estas columnas transmiten la carga del edificio hacia la cimentación, para lo cual tienen que ser también elementos continuos, o sea, tienen que ir desde el último nivel hasta la base, que es la cimentación. Su forma de soportar cargas es a través de esfuerzos de flexocompresión. En las imágenes se pueden apreciar los diversos procesos en los cuales desarrolla este elemento vertical. En primer lugar, la habilitación y colocación de los aceros, tanto verticales como los estribos. En la segunda foto se puede ver el proceso del encofrado, que es este molde, que es una estructura temporal, que va a estar fijado a través de paneles, parantes, largueros, soleras, y de acuerdo, pues, si es un tipo de encofrado de madera, 100%, o un encofrado mixto, en el sentido de que tenga también elementos metálicos, ¿no? Va a depender justamente de cómo el reciente obra plantee sus recursos, ¿no? En el proyecto. Y ya en la última imagen, pues, se ve una columna ya finalizada, ¿no? Cuando ha tenido, pues, el desencofrado, luego de haberse colocado el concreto, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, pues, la altura, ¿no? Que es mucho mayor que la sección del elemento. En segundo lugar, vamos a comentar sobre las placas de concreto armado. Estos elementos, geométricamente hablando, vienen a ser estructuras de una altura y una longitud muy importante con respecto al espesor, ¿no? Ese es por un lado. También tiene dos partes, ¿no? Una parte corresponde a los núcleos, que son los elementos con mayor cuantía o mayor densidad de acero, ¿no? Normalmente están ubicados en los extremos del elemento. Y la otra parte viene a ser el alma, ¿no? Que es esta zona en la cual tiene, pues, mallas de acero, ¿no? En conjunto forman las placas de concreto armado. Estos elementos, hablando en términos estructurales, se muestran o se plantean en las edificaciones de tal forma que puedan absorber no solamente las cargas de gravedad, ¿no? Sobre todo las cargas de cis, ¿no? Que son, digamos, fuerzas laterales, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Muros de contención de concreto armado. Vienen a ser estructuras que sirven para poder contener rellenos de tierra, taludes, que tienden a deslizarse. Se les utiliza en cambios abruptos de pendiente, cortes y rellenos para diversos proyectos como las carreteras, los ferrocarriles, también en los órganos de los edificios, alcantarillas, cisternas, estibos de puentes o tanques de agua, ¿no? Bueno, estos elementos van a tener las partidas correspondientes a la habilitación, colocación de acero, el encofrado, que normalmente se trabaja, pues, a una cara contaterreno, pero sí el proceso amerita podría ser también doble cara, ¿no? Y finalmente la colocación de concreto, pues, que se representa en unidades medidas de metro cúbico. En la parte estructural hay que tomar en cuenta las cargas que recibe o que es afectado de estos muros de contención, ¿no? Como es el empuje del suelo, como es el peso mismo del relleno, así como la sobrecarga. Y la supresión cuando hay presencia de nivel freático. Ahora nos corresponde hablar de los muros de albañería confinada. Este sistema está conformado por unidades de albañería, normalmente ladridos de arcilla cocida, que van a ser bordeados por elementos de coqueto armado, como son las columnas de confinamiento y la viga de confinamiento, o también llamado viga de amarre. El proceso constructivo, estos elementos consisten en los siguientes, ¿no? Primero se trabaja el cimiento corrido, luego el sobrecimiento corrido, luego el asentado de los ladrillos y finalmente la ejecución de las columnas de confinamiento y la viga de confinamiento. Ahora, si esta viga de confinamiento se ejecuta junto con la losa de techo, eso quiere decir que el muro va a soportar directamente la carga de esta losa, para lo cual es llamada muro portante. Pero si solamente el muro va a soportar su propia carga, entonces se le denomina muro no portante. Normalmente, entre la columna de confinamiento y el ladrillo hay un proceso que se llama dentado, en la cual consiste en que el ladrillo irá en forma, mejor dicho, a la columna, va a ir embebida a los espacios que deja el ladrillo, ¿no? En forma de dientes. Entonces, es de esta forma en la que se ejecuta esta partida de muros de bañería confinada. Vamos a hablar ahora de los muros de bañería armada con bloques de concreto. Estos bloques son unidades huecas o perforadas con un porcentaje de vacíos que supera el 30% del área neta de esta unidad. Tiene alveolos, dos alveolos de gran tamaño que van a permitir que se ejecuten y que se aloje en ella la armadura vertical. Es el caso, pues, de estos bloques estándar, ¿no?, que vemos en la imagen. También existen bloques en forma de canal para que puedan alojar el ladrillo, perdón, alojar el acero de forma horizontal, ¿no? Entonces, de esta forma se logra un muro con un esqueleto de concreto armado. Hay que recordar que el concreto que va a ir embebido en estos espacios donde va el acero internamente se le llama concreto líquido, ¿no?, o también denominado grout, ¿no?, o grouti. Hay diversas medidas de bloques de concreto de acuerdo al espesor de muro que se quiera desarrollar, ¿no? Desde 9 centímetros de espesor hasta 20 centímetros de espesor, ¿no? Eso sería en cuanto a una de las dimensiones, ¿no? Las otras dos dimensiones, que es la longitud y la altura, va a ser normalmente de 20 por 40, ¿no?, en ese rango. Hay que recordar que según la norma E070, el término bloques se llama así. Hay aquellas unidades en las cuales ya se necesitan dos manos para poder manipular, ¿no? Debido al tamaño y al peso que contempla. Otro de los sistemas de bañería que se trabajan comúnmente son aquellos conformados por ladrillos silico-calcáreos. Estos ladrillos son una mezcla de cal, arena y agua dosificada, elaborada, prensada, secada y endurecida a vapor. Bajo condiciones especiales, ¿no? Tienen un color blanco, grisáceo, ¿no? Y las dimensiones de estas unidades contemplan diversos espesores, ¿no? Desde 7, 10, 12 hasta 14 centímetros, ¿no? Mientras que la longitud y la altura es prácticamente un valor ya estándar, ¿no? Es 50 de longitud y 25 de altura. Este sistema es bastante usual para la tabiquería. O sea, quiere decir estos elementos que se usan como divisiones, ¿no? Entre ambientes y son generalmente, pues, estructuras, o mejor dicho, muros no portantes, ¿no? Se llama albañería armada porque aloja acero en su interior y va a ser endebido, pues, por grouting para, digamos, tener un esqueleto del tipo estructural. Este sistema tiene ciertas ventajas, sobre todo porque se tiene un ahorro importante, ¿no? En la partida del tarrajeo, o sea, prácticamente es nula esta partida, ya que al tener unas caras lisas, estas unidades, pues, permite simplemente, después del asentado, un solaqueo bastante fino para después avanzar con el proceso de pintado. Veamos ahora la siguiente actividad práctica. Nos piden desarrollar los metrados de objeto armado de las columnas que se muestran en los planos adjuntos. Aquí se puede apreciar esquemas en planta, tanto de la cimentación como el techo, el primer piso y el techo, el segundo piso. Cada nivel de planta tiene su propio valor, ¿no? Su propio NPT. Eso nos va a permitir revisar hasta qué altura va a desarrollarse cada una de las columnas mostradas en este proyecto. Nos muestran también la sección de las columnas, tanto la C1 como la C2, sus aceros principales y los estribos que contempla. Entonces, vamos a tener que metrar las partidas de objeto armado. Contemplan el logreto, el encofrado y el acero. Este es el segundo plano de la actividad práctica que complementa al anterior, ¿no? Aquí nos muestran los recubrimientos de los diversos elementos que intervienen en el proyecto. En este caso, en las columnas nos dan de dato que es 4 centímetros. También tenemos información de los detalles típicos como los remates de las columnas, los empalmes, donde tiene que hacerse el empalme, ¿no? El diámetro del acero va a condicionar justamente la longitud del empalme. Cómo es que el acero vertical se apoya en la zapata y con qué doblez, con qué gancho, ¿no? Porque son aspectos que van a intervenir, ¿no? En el metrado del acero. Hacia el lado izquierdo dice detalles varios, en la cual se puede apreciar cómo el estribo tiene un cierto ángulo de doblez y cuánto es la longitud también de ese doblez. Con la información en los planos se ha procedido a desarrollar los metrados, ¿no? Aquí se ve una planilla de metrados en la que se muestra el concreto en metros cúbicos, el enconfrado en metros cuadrados y el acero primero en metros finales y luego en kilos. En cuanto a concreto, hay que revisar la sección de la columna. Tenemos que medir la longitud, el ancho y la altura. En este caso está considerado, pues, la altura completa, ¿no? Desde la cumbre de la zapata hasta el nivel, digamos, máximo, ¿no? Del segundo, del segundo techo hasta la cara superior, ¿no? Del segundo techo. Hay que recordar que si metramos toda la altura completa de la columna, no podemos duplicar la intersección, ¿no? De la viga en la que se apoya la columna, ¿no? Tiene que ser, pues, solamente la columna al 100%. En el encofrado es diferente porque en el encofrado lo que vamos a medir es la cara que entra en contacto con el concreto, ¿no? Entonces, si en una parte de la columna se apoya la viga, entonces la altura de ese encofrado o de esa cara de encofrado tendría que ser hasta el fondo de la viga, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cómo va cada una de las caras de la columna, ¿no? Y qué altura tiene de acuerdo al proceso constructivo, ¿no? En el caso de los aceros hemos diferenciado los aceros principales y los estribos, ¿no? Hemos indicado la cantidad de aceros, qué diámetro corresponde, la longitud bruta, que es todo en la longitud, ¿no? Entre cara externa concreto y cara externa de concreto, ¿no? En este caso de esa pata y el último techo. A esa longitud bruta se le ha restado el recubrimiento, acuérdense, hay una protección ahí que necesite el acero, ¿no? Tener los ganchos, ¿no? Que son los dobleces, se le suma al metrado y también los empalmes que sean necesarios en todo el desarrollo de la barra de acero, ¿no? Finalmente, pues, se hace la conversión según los diámetros de metros lineales a kilos, ¿no? Para eso hay que tener como dato la densidad lineal del diámetro respectivo del acero. Finalmente, para cerrar las ideas de esta unidad número 2, vamos a indicar las siguientes conclusiones, ¿no? Los elementos verticales de objeto armado, tanto las columnas como las placas, ¿no? Y también los muros de contención, transfieren en carga de que vienen los elementos horizontales, ¿no? Como las vigas y los techos, y estas las llevan hacia la cimentación, ¿no? Hay que recordar que las columnas netamente trabajan la flexocompresión, las placas soportan las cargas, ¿no? Sobre todo sísmicas, y los muros de contención, pues, soportan lo que es el empuje del suelo, ¿no? En cuanto a las partidas para el proceso evolutivo que van a tener que ser metradas, ¿no? Hemos dicho, pues, que en concreto se mide en metros cúbicos, el encofrado es encofrado, en metros cuadrados, y el acero tiene que medirse en kilos, ¿no? Previamente haber hecho la cuantificación en metros lineales, ¿no? Y por separado para cada diámetro, ¿no? Porque no es el mismo, la inmanciada entre diámetro y diámetro. Y finalmente, también recordar que hemos hablado de los muros de habanería, ¿no? Tanto confinada como armada, ¿no? En las confinadas están hechas netamente de arcilla cocida, y las de habanería armada hemos visto, pues, las que están hechas de bloques de concreto, y por otro lado, ladrillos silicocalcáreos, ¿no? Cada uno, pues, con su diferencia de material, con sus ventajas, y también, de acuerdo a la tipología, van a tener, según la cantidad de carga que transmiten, ¿no? Entre otros. Buenas tardes, vamos a ver. Entonces, muy bien. ¡Gracias!